¿Quieres estudiar de manera gratuita en la universidad? La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito hacen posible tus sueños esta Navidad. Vuelve el Festival Jóvenes a la U para que accedas a una de las 4.000 becas de educación superior. Si tienes 28 años o menos y ya terminaste tu bachillerato, te esperamos este viernes 10 de noviembre en el Palacio de los Deportes a partir de las 8 de la mañana. Y se parte de las 40.000 personas beneficiadas con Jóvenes a la U. Alcaldía Mayor de Bogotá. Jóvenes a la U.